¡Hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Maren aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo el evento de Rush the Bad, gente, en Sonic Speed Simulator. Estoy un poco tarde en eso porque estaba algo ocupado. Pero bueno, gente, les voy a mostrar cuáles son los mejores lugares para poder conseguir este evento lo más rápido posible. ¿Qué es lo que tienen que hacer en cada misión? ¿Cuáles son los objetos que tienen que recolectar? ¿Cuáles son los mejores lugares? Etcétera, etcétera, etcétera. Y ya había yo grabado este gameplay, pero lamentablemente no se grabó el gameplay. Solo mi webcam, así que voy a tener que hacer esto de nuevo. Pero bueno, ya saben, aquí se los voy a traer para que ustedes no tengan que pasar por un sufrimiento traté tardándose horas y horas y horas en recolectar los objetos, ¿ok? Pero bueno, primero que nada, aquí tenemos a Rush the Bad, gente, el diseño para que lo vean. Está muy adorable, muy bonita. Me ha gustado bastante. No sé por qué se tardaron tanto en ponerla y tampoco sé por qué se han tardado tanto en poner a Shadow. Aunque, bueno, no han puesto a Shadow, ¿ok? Todavía no lo ponen, pero deberían de hacerlo. Yo creo que es porque están haciendo, están tratando de hacer que sea un contendiente, un rival, un evento de jefe como lo fue Metal Sonic. Yo creo que quieren hacer algo por el estilo, gente, algo parecido. Y miren, Hilltop está de vuelta por fin, por fin. No sé qué le habrán hecho, no sé qué cambios le habrán hecho. Creo que le hicieron unos cambios muy ligeros en el diseño del escenario, pero se tardaron muchísimo en traerlo de vuelta al Hilltop. Era mi escenario favorito, gente. No sé por qué se han tardado tanto. Y miren, aquí tenemos un Chao con forma de Rouge. Está muy, muy bonito. Está bien adorable y me gustaría comprarlo, pero no tengo los Robux para comprarlos. Habrá gente que sí. Si tienes los Robux, definitivamente, cómpralo porque está muy bonito. Está muy adorable. Yo lo haría, gente. Yo lo haría. A ver, me acomodo un poquito. Pero bueno, vamos a seguir con el evento que les voy a mostrar. Aquí tenemos la base de Rouge. Y tenemos los eventos. ¿Qué dice? Recolecta diamantes sin cortar. Estos diamantes sin cortar son diamantes de color celeste gigantes, gente. Y brillan un chorro, brillan bastante. Así que los van a distinguir sin ningún problema, yo creo. Y si no los distingues, pues creo que tienes un problema en tu visión. Pero bueno, segunda misión. ¿Qué es lo que dice? Encuentra las perlas purificadas. Está bastante sencilla. Les voy a mostrar cómo encontrarlas. Y la última es robar la gota de diamante. La gota del diamante de reina. Así se llama. No había leído su nombre. Ok, y aquí tenemos el escenario. Como pueden ver, hay refrescos. Refrescos que se llaman chao cola. Se preguntarán cómo saben. Yo sí me lo pregunto, gente. Me encantaría un chao cola. Ahora sí, gente. No hay más que ver aquí. Y estos son los switches que tenemos que activar. Para poder recolectar ese diamante en forma de gota, gente. Que ahorita les voy a decir cómo recolectarlo, ¿ok? Digo, cómo activar los switches, más bien. Y dónde están la mayor cantidad de switches posibles. Ahorita mismo les voy a enseñar, gente. Ahorita mismo. A ver, miren. Ese. Ahí se supone que debería estar el diamante. Pero yo ya lo tengo. Ya lo completé. Se supone que debería estar en unas barras rojas. Debería tener unas barras rojas. Y les va a estar diciendo cuántos diamantes les hacen falta. No, cuántos diamantes no. Cuántos switches les hace falta activar. Para poder desbloquear esta cosa. Y bueno, parece que a mí ya no me aparecen los switches por alguna razón. Porque creo que ya me lo pasé, gente. Por eso no me aparecen los switches. Mira, sí, aquí están. Estos son los switches que van a estar buscando, gente. Aquí en el área del acuario hay muchísimos switches. Hay varios, ¿eh? Hay como unos cuatro o cinco switches por aquí. Bueno, me voy a poner el equipo de chavos. Ah, sí, también les voy a decir qué chavos utilizaré. Necesito uno que me ayude a saltar. Voy a equipar este. Y necesito chavos de eventos. Los mejores chavos de eventos que tenga. Si ustedes tienen chavos de eventos, pues definitivamente pónganselo. O sea, chavos que tengan poder de evento, gente. Aquí tenemos algunos switches ocultos en las cajas y en el spawn. De hecho, también hay en el spawn. Ah, ok. Miren, ahí está ese en el muro. Ese está un poquito difícil de llegar. Pueden ir saltando simplemente y darle un coming attack. O van a tener que utilizar el riel. Que se pueden subir a él desde aquí. Al máximo, a la máxima velocidad. ¡Bum! Y ya. Pasan por ahí y listo. Ya está. Ahora, ¿dónde estarán? Aquí, miren. En el spawn. Tenemos uno en esta parte, en el mero enfrente. Que seguramente lo vieron a la primera. Y luego, en el segundo piso, tenemos... Parece que nada. Simplemente puros diamantes, puras perlas, puros cristales. Y esos son los cristales celestes. Esos son los que tenemos que recolectar para la primera misión, ¿ok? Aquí arribita, gente. Sí tenemos algunos switches. Tenemos switches arriba de las cajas. ¡Uy! No me quiero atorrar. Y también hay perlas. Pero como yo ya compré el evento de las perlas, pues no me aparecen. Pero sí que hay perlas arriba de estas cajas, gente. Las perlas escondidas. Las pueden encontrar arriba de estas cajas. Varias. Creo que puedes encontrar unas cuatro aquí, más o menos. Y les voy a mostrar en el acuario. En el acuario también hay... Había perlas, gente. Por aquí había un montón. Aquí había un switch. No sé si acá abajo. Ahí está un switch. Ok. Ahí está para que lo vean, gente. Yo les estoy mostrando las ubicaciones. Y tenemos otro switch aquí. Tenemos otro switch por aquí abajo, abajo de esta plataforma. Ahí, arriba de la pantalla de Rush. Tenemos otro, gente. Tenemos otro por allá. Y tenemos uno... Hay uno que está por una pared, gente. Allá. Ese de ahí. Hay muchísimos por todos lados, gente. Simplemente los tienen que golpear. Pero yo les quiero mostrar dónde hay más perlas escondidas. Yo recuerdo que aquí no había... Aquí no hay mucho. Ah, por cierto. Miren, allá arriba hay un switch. Eh, para que lo vean. Y lo demás de las perlas, gente, pues... Eh... Habían unos en el acuario, gente. Habían perlas en el acuario. Este no es el acuario, definitivamente. Eh... Pero siempre hay varias perlas por todos lados, gente. Varias perlas por todos lados. Aquí habían una... Aquí habían un par en esta zona. Y reaparecen. Así que no se preocupen. Esas perlas reaparecen. Entonces las pueden volver a encontrar. Aquí tenemos más diamantes. Tenemos otro switch. Más switches. Más switches. Hay un montón de switches aquí, eh. Y la verdad es que... Estaba bastante fácil de completar este mapa. Comparado con este mapa. Este evento comparado con otros. Yo recuerdo... Gente... Necesito encontrar el lugar que tiene un químico. Ah, ya está. Este. Ok. Aquí hay varios. Aquí hay varios. Aquí se suele aparecer uno en esta parte. Arriba de la capsulita. Y hay varias, varias de esas perlas, gente. Te busquen bien. Las perlas en estos lugares aparecen bastantes. Y bueno... Ah, y miren aquí. En las tuberías tenemos otros switches que yo no activé. ¡Oh! ¡No! ¡No! Aquí en las tuberías tenemos otros switches que yo no activé. Que les pueden dar con el coming attack. Así de esta forma. Y luego suben a esa tubería. ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Oh! ¡Sube! Y ahí está. Y bueno... Si siguen con ese ritmo podrían completar la misión en una hora, una hora y media o dos, más o menos. Y es todo, gente. Esa es la manera más fácil de completar el evento. Ahora, al final, gente. Al final. Cuando ya hayan activado todos los switches, van a irse... Van a ir aquí. Ya no van a ver los rayos. Va a estar el cristal flotando simplemente ahí. Lo que van a tener que hacer es subir. Subir y darle un coming attack así. Porque si no le dan el coming attack, si no le pegan así, no les va a dar la gema. La tienen que destruir con el coming attack, gente. Y bueno... Pues eso es todo. Ah, miren. Aquí hay una... Aquí hay una de esas perlas. De hecho, esas son las perlas que van a estar buscando, gente. No sé por qué no me aparecían ninguna. Pero aquí tenemos las perlas, ¿ok? Esas son las perlas que tienen que estar buscando. Espero que les haya gustado el video. De ser así, por favor, denle like, compártanlo y suscríbanse. No olviden activar la campanita. Y le mando un saludo a la gente genial que apoya el canal. Comentando los videos, compartiéndolos y dejando su like. Que se han aparecido en pantalla ahora mismo. Y nos vemos. Hasta la próxima. Chao.